Bueno, estamos en la sede de Parque Roca Con Gustavo Machi Aunque no creas, detrás de esos anteojos Estás desconocido No veo, no veo Tiene aumento, por eso ¿Te sirvieron eso para llevarte la victoria hoy? Sí, sirvieron, por lo menos Me hizo jugar tranquilo Fue tranquilo Y eso me sirvió bastante ¿Fue resultado? ¿Cómo fue? 6-0-6-3 6-0-6-3 Bueno, venís de una racha importante Jugando bien, jugando mal Pero siendo constante en tu juego ¿Cómo lo ves vos? Sí, sí, este año estoy un poco más tranquilo que otro año El tenis es igual Pero la cabeza juega mucho Es más que nada de eso ¿Y qué expectativa tenés en este torneo? Que recién arranca Capaz de llegar dos partidos más Con dos partidos más me conformo ¿Ya estás conforme? Sí, hace tres partidos, por lo menos por torneo Y ahí es para agarrar confianza ¿Lo máximo que llegaste en todos los torneos que jugaste? Una final de un metro pelotano Mirá ¿En qué quedó, no? Ahí quedó Quedó en la cabeza Quedó para hacer estadística Quedó para hacer estadística Sí, vergonzoso Bueno, estás entrenando Contame vos ¿O estás jugando solamente acá? Estás jugando solo acá Eso también me juega en contra Porque no agarrás ritmo de tenis Capaz tendría que entrenar en la semana Pero bueno, se hace difícil con el trabajo Con los tiempos Y se complica un poco Y a tu compañero ¿Cómo le estás yendo? Que jugó hoy Recién empieza en circuito Capaz estaba un poco nervioso En el peloteo lo veía No era tan alta la diferencia Pero capaz le fue un poco De la inexperiencia De jugar tanto De jugar torneo Bueno, ¿y dedicar a alguien En el triunfo, Gus? A mis tres princesas A mis dos hijas Y a mis hijas Bueno, así que Felicidades por el triunfo de hoy Saludos a ellos Y bueno Nos vemos mañana entonces Si vos querés Me dijiste que mañana es jugar Esperemos llegar Dale, esperemos llegar entonces Gracias, Gus